Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí Sandra Liliana Yaya Bulches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida bien a continuación en este escenario que es bastante rico para empoderar en el conocimiento de Microsoft Access en todas las versiones desde el 2007 para acá quiero contarles que en este vídeo vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este vídeo cuyo título es el Vet Project 2 es el número 53, es el AJ25 y seguimos hablando del tema de la cita, es la parte número 05 y en este momento a partir de este vídeo vamos a mostrar cómo es que se genera ese file vet con el número del veterinario bueno entonces vamos a empezar listo entonces estamos aquí cargando la aplicación vamos a entrar ok vamos a buscar aquí Jiménez Carlos enter la clave 1 2 3 luego enter otro enter estamos en el menú principal y vamos a entonces a entrar acá a mascotas y vamos a establecer una cita bueno como tal encontramos en la cita que nos genera un mensaje condicional con dos botones un sí y un no la idea es que cuando yo le digo en el botón sí él me da pie para crear una nueva cita y si le digo no sería para entrar al menú de las citas pero el menú de de las citas aún no está preparado vamos a darle entonces un clic en el sí listo ahí está entonces vamos a adicionar una cita entonces para la cita que tenemos acá es la ct dos mil diecinueve cero uno entonces aquí donde está la mascota y donde está foc focalizado el puntero entonces en donde dice y de mascota vamos a decirle al y la flecha abajo para abrir y ahí encontramos a la vista el código de la mascota el nombre de la mascota y el propietario de la mascota entonces vamos a poner aquí por ejemplo chelsea le damos un enter en ese momento nos aparecen los datos de chelsea el código nombre la mascota nos aparece también la raza nos aparece el código del dueño el nombre del dueño el teléfono o celular del dueño el correo electrónico del dueño le damos un enter inmediatamente entonces vamos a ubicar al veterinario en este momento ahorita es uno no tenemos un file bed aquí no no lo tenemos entonces a ver a ver acá abrimos y elegimos ahí está entonces el veterinario se llama vargas alejandro entonces quedamos acá en donde dice fin de la cita ahí entonces qué clase de cita la que vamos a trabajar una cita de control definir una cirugía definir el laboratorio definir vacunación o simplemente un tratamiento entonces vamos a decirle que es un control le damos un enter en ese momento tenemos que agregar la fecha de la cita entonces le vamos a decir que la fecha de la cita es del día de hoy entonces vamos a ponerle el día 28 de noviembre del 2019 y la hora que le vamos a dar a esta cita es para las 8 de la mañana que le ponemos 0800 motivo de la cita revisar peso entonces le ponemos acá revisar peso y dieta para mejorar y pelo entonces inmediatamente el siguiente elemento aquí cuando le damos un tecla tabulador caerá en la casilla de selección que dice atendido entonces ese atendido vamos solamente a marcarlo cuando estemos ya estipulando la cita y después dice origen del file bed entonces como este es el primer la primera vez que creamos una cita para este para digamos para la agenda de trabajo de este veterinario entonces le decimos que vamos a originar el file bed en esta cita entonces en este momento así como está simplemente guardamos la información entonces en el momento en que guardamos la información vamos a hacer aquí un clip en ese momento que guardamos la información a ver qué pasó acá ahí se supone que tenía que haber a ver me generó aquí un error espérate porque aquí me generó un error hay un error me está a ver bien aquí me está generando un error el error que me está generando es porque resulta que estamos aquí generando una declaración doble que ya la teníamos reportada aquí en este punto entonces quiere decir que contemplamos que esta parte esta parte debe estar es presente a ver vamos a retirar entonces este elemento lo vamos a retirar de acá vamos a retirar esto listo no vamos a hacer ahí nada más entonces le decimos aceptar entonces bien acá en este momento cuando se le dice click no sale el mensaje dice va a establecer un filebet prosigue sí o no entonces le vamos a decir que que sí ¿sí? bueno pero en este caso le vamos a decir que no entonces vamos simplemente aquí a a finalizar y vamos a aquí a a salir vamos a echar aquí una revisadita a nivel de citas ¿no es cierto? y vamos a mirar nuestra tabla vamos aquí a activar cerrar un momentico y vamos a mirar acá nuestra tabla ¿cómo está? nuestra tabla pues generó un registro ¿no? es este registro que se generó lo vamos a borrar vamos a eliminar ese registro digámosle que sí eh digámosle aquí cerrar en el contador vamos a mirar en el contador contador ¿qué pasó en el contador? a nivel de cita no se generó nada porque no no alcanzó a llegar allá ¿listo? entonces vamos otra vez a volver a decirle inicial ahí y vamos otra vez a repetir la operación aquí le decimos Jiménez Carlos le damos un enter un dos tres vamos aquí a mascotas vamos a decirle a casitas le decimos acá que sí entonces en ese momento elegimos a Chelsea le damos ahí un enter aquí vamos a elegir el veterinario tal y luego aquí vamos al control le damos un enter vamos a la fecha 28 de noviembre del 2019 sobre la hora 0800 enter motivos entonces vamos a establecer control peso y pelo bueno enter entonces aquí donde dice atendido no vamos a marcar nada damos otro enter entonces ahí vamos a decir que se origina el file vet y luego vamos aquí a grabar en el momento en que grabamos le decimos que se va a establecer el file vet aquí en este momento el file vet que nosotros acá tenemos ¿no? tenemos es el file vet que es la estructura con los datos pero no tenemos el file vet con el código por ejemplo el 10.0.13 que corresponde a un veterinario entonces acá le vamos a decir que sí vamos a mirar como nos va listo aquí nos salió un error un error dice la acción comando guardar no está disponible ahora veamos qué pasó entonces ahí nos activó esa instrucción bueno entonces vamos a dejarla ahí como en ese plano listo a ver qué pasó acá aceptar aceptar ok entonces vuelve y juega aquí vamos a ver cómo nos va sí ah pero espérate vamos a mirar qué fue lo que hizo acá a ver cerrar citas la cita se debió generar el registro ahí se generó el registro eliminar registro sí a nivel del contador contador cita no tiene ahí presente nada cerrar cerrar eh listo vamos entonces a revisar nuevamente nuestro nuestro programa entonces aquí mmm vamos a decirle f m ig m mascota rayal piso citas ahí está clic derecho vista diseño entonces cuando llegamos acá a este botón clic derecho propiedades vamos a mirar el procedimiento de evento entonces tenemos acá establecido eh la variable de la tabla el nombre de la tabla entonces va a establecer un filebet tal cosa entonces la idea es que después de que ese filebet se establezca sería interesante que formara un mensaje entonces un mensaje que dijera msgboss entre comillas que dijera se generó se generó el espacio entonces entonces acá tendríamos a nb tabla filebet el nombre de este correctamente comillas correctamente entonces aquí sería espacio correctamente bueno coma bb information coma título bt abre paréntesis y cera paréntesis bueno luego entonces tiene que establecer esta información establecer acá todos estos datos correcto luego aquí entraría y grabaría si la información este este término lo vamos a dejar ahí pendiente entonces dice se registró se guardó exitosamente contador tal ok de lo contrario entonces solamente establece aquí el contador y nada más bueno vamos a ver como nos va guardamos aquí cerramos entonces le decimos acá inicial ah aquí vamos a mirar lo siguiente miremos si acá tenemos el filebet si aquí aparece un filebet que construyó mira ahí está filebet 10.0.13 entonces vamos a aquí a guardar a cerrar y simplemente lo vamos a eliminar para volver a ver la respectiva operación porque pues él lo construyó ¿no? vean inicial bueno vamos a mirar cómo nos va ahí enter 1,2,3 1,2,3 enter mascotas cita sí aquí al flechajo Chelsea enter al flechajo veterinario control 28 11 2019 0800 entonces control peso y pelo enter enter barra espaciadora y luego acá entonces vamos a mirar le decimos que sí ahí dice se generó el filebet 10.0.13 correctamente eh listo acá dice se ha producido el error 78 74 en tiempo de ejecución dice vetproject no encuentra el objeto qry acz cita mascota qry vamos a ver qué pasó acá depurar veamos a mirar acá qué pasó con respecto a ese ese mascota mascota entonces aquí dice a ver qry a c mascota ah ya vení aquí qry a ver dice aquí qry qry a c ah es que aquí dice nro cita mascota número ro perfecto entonces ese era el orcito que teníamos acá aquí era nro raya al piso cita mascota aceptar por eso es importante que quede eso aquí consignante acá simplemente salimos un momentico acá vamos a salir cerrar vamos nuevamente a llamar acá cita no hay no hay ningún registro menos está bien el contador obviamente tampoco se generó pero el file bet si se generó otra vez volvemos y lo eliminamos o sea estamos haciendo estas frases para verificar que toque correcto no bueno inicial ok bueno esperemos que ahora si ya esto ya quede correcto sin ningún problema a ustedes igualmente les va a salir errores tal vez uno a veces está propenso a estar distraído no entonces bien aquí Chelsea acá el veterinario oh mmm ahí 28 11 2019 0800 ay 0800 entonces aquí le ponemos control pelo y peso enter enter barra espaciadora entonces acá le decimos clic le decimos que sí ahí nos aparece el nombre del archivo le decimos aceptar dice su registro se guardó exitosamente el contador se actualizó listo y entonces ya ahí termina la cuestión si vamos a revisar en este momento nuestro registro de citas si ahí está vamos a encontrar que quedó la información presente además de eso quedó también presente el file vet aquí lo vemos el file vet 10 0 13 10 0 13 que corresponde a ese veterinario quedó presente y cuál es la intención de todo esto que después por ejemplo cuando estemos haciendo una consulta en el caso de por ejemplo conocer cuántas son las citas que se han hecho en el día 28 entonces el numerito que dice acá turno se vaya actualizando por ejemplo ahorita hicimos una cita entonces si viene otra cita serían 2 si viene otra serían 3 y así cuando lleguemos a la 8 simplemente al llegar a 8 ya no tiene por qué hacer actualización sino simplemente lo que puede pasar aquí es que en un momento determinado también él va a estar sondeando en el sentido de que a través de la consulta vamos mirando entonces por ejemplo en la consulta en el estado vamos mirando cuántas citas hay con respecto a ese día correcto con respecto a ese veterinario y con respecto a ese día pero eso son cosas que las iremos aprendiendo digamos gradualmente en los siguientes videos bueno entonces aquí pudimos apreciar cómo se construye una tabla partiendo de la programación ¿listo? entonces esto viene siendo interesante porque así como hemos construido esta tabla así podemos construir muchas tablas como ustedes lo acaban de apreciar ¿de acuerdo? entonces en el video número 52 perdón en el video número 52 ahí ustedes pudieron apreciar cómo se construye el filebet y en este video que es el número 53 el AJ25 ahí estamos viendo cómo es el ejercicio para el mecanismo de esta parte de información si en este momento por ejemplo yo decido construir otra consulta por ejemplo vamos otra vez acá inicial ¿no es cierto? y voy a construir otra consulta ¿no? vamos aquí Jiménez Carlos 1, 2, 3 ¿sí? entonces vamos a observar que por ejemplo a nivel de usuarios a nivel de de la consulta a nivel de de nuestro amigo Jiménez Carlos entonces vamos a encontrar que por ejemplo en nuestra consulta ¿sí? vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar 28 28 bueno no se no se generó el concepto de de esa parte me quería mirar un poquito más detenidamente qué pudo pasar ahí entonces vamos a mascotas y vamos a crear otra cita cuando vamos a crear otra cita dice crear una cita prosigue yo le digo sí entonces como se darán cuenta ya el número no es 2019 1901 si no es el 02 entonces vamos a decir vamos a hacer una consulta con el mismo Chelsea ¿sí? entonces seguimos con el veterinario acá ¿no es cierto? Vargas Alejandro la consulta es para definir en este caso tratamiento ¿sí? tratamiento fecha entonces vamos a poner el mismo día 2811 2019 pero ya no sobre la hora 8 sino sobre la hora por ejemplo 09 00 entonces estipular o asignar medicamentos bueno entonces no vamos a ponerle aquí atendido ni tampoco aquí donde dice original no porque ya está entonces no se marca entonces al guardar él nos pregunta ¿va a establecer un filebet? yo le digo no entonces cuando yo le digo no pues él simplemente mmm aquí también tengo el mismo problema de del detalle este de de la cuestión de la consulta entonces acá le escribo n r o raya al piso mmm bueno ahí está la cosa entonces como tal pues ya está ahí asignado entonces digámosle acá deshacer para que no pase nada cerremos acá y revisamos aquí cómo quedó esta cosa cita ahí está mmm tenemos ahí el 2 que se creó se alcanzó a crear entonces vamos a eliminar ese registro cerrar pero el contador no se alcanzó a generar bueno entonces aquí otra vez vamos a decirle inicial mmm Jiménez Carlos enter 1 2 3 mascotas citas si seguimos con el mismo número entonces acá siguiente a Chelsea veterinario tratamiento 28 11 2019 hora 09 00 motivo asignar medicamentos no se ha atendido todavía no se origina el VET porque ya se construyó entonces sencillamente cuando vamos a guardar él nos pregunta que si vamos a establecer un file B le decimos no en ese momento él grabó y lo que hizo fue hacer lo siguiente su registro se guardó exitosamente el contador se actualizó listo ahí está ya entonces cerramos en este momento cuando vamos a hacer otra cita entonces vamos a hacer por ejemplo otra cita otra cita entonces acá crear una cita prosigue sí ya viene el CT 2019 03 entonces seguimos con Chelsea con el mismo veterinario entonces ya no es de tratamiento ni de control sino es para establecer una vacunación el día 29 de noviembre del 2019 sobre la hora vamos a ponerle sobre las 10 de la mañana acá paulatinamente uno lo que hace es poner la hora pues que convenga al cliente ¿no? o sea uno le pregunta al cliente ¿qué hora le queda mejor? ¿no? tal hora pero la idea es que en un en un proceso más adelante podemos tener la información más actualizada y podemos mirar los estados los controles para mirar cómo va la cuestión de las citas en cuanto a a ese veterinario ¿no? cómo está programada porque el veterinario dice por favor pásenme la lista de mis labores del día ¿están? ¿listo? de allá buscamos llegar a ese punto bueno entonces aquí sería entonces colocar vacuna antirábica antirábica bueno atendido entonces no lo marcamos todavía originar el filet tampoco porque ya lo tenemos entonces cuando guardamos simplemente respondemos con el no ¿sí? únicamente vamos a responder con un sí pero cuando el veterinario es nuevo cuando es viejo pues no hay necesidad y listo entonces acá cerramos y efectivamente así vamos siguiendo entonces cuando estamos creando una nueva entonces no aquí ya empezó el 4 y esto ¿listo? así de esta manera funciona las citas entonces vamos a mirar acá nuestro nuestro achito cómo nos quedó entonces acá cita ahí está entonces ahí tenemos una, dos y tres tenemos las citas ¿no? entonces hay citas de control tratamiento definir vacuna en la primera se estableció el control ¿sí? está con respecto al veterinario tal el dueño es tal ¿no es cierto? la mascota tal no tenemos grandes cosas pues así presentes que más definir dentro de la dentro de la situación de la cita ¿no? y por otro lado tenemos el contador ¿sí? o sea que vamos a decirle inicial y miramos y miramos el control del contador vamos a mirar acá vamos a mirar aquí en procesos donde dice aquí actualizar contadores ahí donde dice cita ahí está el número ¿sí? dos mil diecinueve cero tres o sea él está ejerciendo su función correspondiente bueno mis amigos entonces en el próximo video que es el número cincuenta y cuatro en el aj veintiséis estaremos hablando de cómo es el menú de las citas ¿sí? y ahí también vamos a aprender cosas bien interesantes y vamos poco a poco mirando cómo es el proceso de ese file bet bien entonces voy a salir de acá y termino este video quedo con ustedes altamente agradecida por sus comentarios y también agradecida porque ustedes pues hablando con la gente replicando el nombre de Infoyayate vamos a conseguir más suscriptores más gente interesada en el proyecto y que quieren de verdad aprender y empoderar que es lo más importante muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.